México en serio, con Alberto Mojica Linares. Continuamos. Si estás en Ciudad Juárez, Chihuahua, sintoniza en Seria Noticias a través de tu canal 236 de Cablemas. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y continuamos con más información y es que ahora nos vamos a enlazar con mi compañera y corresponsal Pamela Rueda hasta Tepic, Nayarit. Adelante con tu información. Como actividad de retribución social por parte de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit, se da inicio a partir de la primer quincena de octubre al programa FEUAN Cerca de Ti, por lo que el presidente de la Federación Estudiantil, Ángel Andrete Lamas, detalla los servicios que serán prestados a la sociedad en general por estudiantes de carreras como medicina, odontología, enfermería, nutrición, cultura física y del deporte, además de psicología y derecho. Hemos decidido emprender este programa que se llama FEUAN Cerca de Ti, en donde busca ir a las colonias más vulnerables, a los municipios que más lo necesitan. Es un programa estatal que vamos a emprender llevando a estudiantes para poder llevar estos servicios de manera gratuita a las comunidades que más lo necesitan. También llevamos oftalmólogo y llevamos servicios que pueden ir orientados hacia una mejora social, como el poder trabajar con niños en el cuidado del agua, el poder trabajar con los negocios de una zona para que puedan administrar mejor sus cuentas, la asesoría legal para quienes tengan algún tipo de problemas al respecto. Y con este programa, pues los estudiantes les sirve para su práctica profesional, para librar su servicio social a muchos de ellos, pero también les sirve para poder contribuir con este tema social. Ya lo estábamos implementando de manera informal, hicimos la declaratoria inaugural en la universidad, porque no nada más podemos irnos hacia afuera, también hacia adentro hay muchas necesidades, que es hacer un análisis visual a todos los alumnos que así lo requieran o que así lo soliciten, para saber cómo están en sus condiciones visuales, y en dado caso que tengan un problema, pues canalizarlos hacia programas sociales que nos sirven para financiarles sus anteojos y que podamos tener ese servicio a la comunidad estudiantil hasta el momento en tres escuelas que llevamos, llevamos más de 600 jóvenes atendidos. Vamos a buscar la iniciativa privada, hay algunas empresas que podemos canalizar y esas empresas nos van a ayudar para poder realizar esa movilidad. Y bueno, quien ya está comenzando a verificar los precios del Buen Fin, ya los están monitoreando, es la Profeco. Le comento que la titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Lorena Martínez, informó que ya inició el monitoreo de precios de productos que participarán en el Buen Fin, todo esto para evitar que los comercios incurran en publicidad engañosa y ofertas irreales. Dijo que en caso de que la Profeco detecte que algún negocio incurrió en publicidad engañosa, se aplicarán las sanciones correspondientes, las cuales pueden ser desde los 2 mil pesos hasta 3 millones 700 mil pesos. En este sentido, explicó que ya inició el exhorto a las empresas participantes de la edición del Buen Fin de este año para que mediante oficios registren los productos que van a participar y ofrecer con rebajas o promociones. Estos precios van a ser investigados por parte del personal del área de verificaciones para que respeten ofertas y promociones que previamente se hayan registrado. Lorena Martínez agregó que durante la jornada del Buen Fin, que se realizará del 14 al 17 de noviembre próximo, habrá guardias permanentes para atender quejas y denuncias también de los consumidores. Y bueno, ahora sí ya estamos en la sección favorita para muchos que son los deportes y estamos con el experto Gilberto Alcalá. ¿Cómo estás Gil? Con el gusto de saludarte, Lucero, sin duda, amigos de En Cero Noticias Nacional. Siempre es un placer y cuando estoy acompañado de bellezas, pues doblemente, ¿no? Ay, muchísimas gracias, muchas gracias Gil. Pero bueno, vamos a empezar a hablar ya de deportes. ¿Qué te parece si hablamos de Paola Longoria? ¿En dónde le quitan ya lo invicto? Después de 37 torneos ganados consecutivamente, ninguna derrota. Ninguna derrota, más de 100 partidos, más de 130 partidos. Tengo yo el dato de esta chica, Paola Longoria, que creo que sí ha sido un precedente, ¿no? La mejor del mundo durante mucho tiempo. Y bueno, siempre en la vida, pues no va a tener 50, va a seguir ganando, ¿no? Vienen nuevas generaciones y lamentablemente, pero ya después de haber hecho historia, una historia bastante hermosa, bastante bonita, bastante significativa para ella y para la raqueta mexicana, ¿no? Así es que lamentablemente pierde, pero bueno, en el deporte, así es, ¿no? Las etapas de la vida, no pelea ha sido siempre el mejor, ni Maradona, también llegan los momentos de, no creo que sea el caso de Paola Longoria, creo que por ahí fue un tropezón, a la mejor, no sé, demasiada confianza por ahí, de repente puede ser, o sentirse, o ser, no sentirse, ser la más grande de todos los tiempos, pues bueno, también viene un relato. Pues imagínate, después de tres años y medio y que nadie le había quitado lo invicto, bueno, ahora como dices, no creo que sea ya el fin de su carrera, simplemente fue un pequeño tropezón, pero esperamos que continúe siendo la mejor. Sin duda ninguna, ¿no? No de las mejores, sino la mejor. Como hasta hoy ha sido la mejor en los últimos tres años, y Cacho dice esto muy bien, y bueno, ahí está el tema de Paola Longoria, y así es el deporte, ahora tendrá que prepararse doblemente más para seguir manteniendo ese gran nivel. Como podemos ver, que platicábamos contigo acerca de la selección mexicana femenil, lo que había sucedido esta primera derrota que había tenido, ahora platícanos qué sucedió el día sábado. Sí, bueno, había tenido la derrota, lo platicamos aquí, ¿no? La selección femenil en este premundial que está sucediendo, pierde uno por cero contra el equipo de Costa Rica, lamentablemente, pero después viene y agarran a Martinica y le meten diez goles a cero. Así es que muy bien por la selección femenil, y así es como se tiene que recuperar, ¿no? Claro. Ahora tendrán que buscar su boleto contra Jamaica para ver quién son los que van a poder representar a México en el Mundial y en Canadá. Creo que ahí está este equipo femenil que después de una derrota dolorosa, por cierto, muy dolorosa, se recuperan y ya están prácticamente al otro lado. Obviamente hay que esperar el juego que viene contra Jamaica. Perfecto, pues ahora sí nos vamos a los resultados de la jornada 13, ¿en dónde gana el América? ¿En dónde gana el América? Sí, efectivamente sucedieron varias cosas en esta jornada 13, ¿no? Inclusive por ahí un pleito de Tomás Boy que estuvo afuera con un aficionado que le dio una trompada. El América gana contundentemente, gana con autoridad. Sobre un equipo de Monterrey que en lo personal lo vi bajo de… no me gustó el Monterrey. Pensé que venía con otra actitud, así como vía Cruz Azul contra el América, pero no, Monterrey muy… Incluso después de la derrota de América anteriormente creían que el Monterrey realmente iba a impactar y estaban muy seguros las personas que iban como dentro de sus aficionados estaban muy seguros de que era el Monterrey. Exactamente. Nuevamente hubo voltereta. Y nuevamente el equipo de América le dio con autoridad, vuelvo a insistir, dos por cero. Y creo que Monterrey, que yo lo ponía hasta antes de este partido como uno de los fuertes candidatos, que sigue siendo candidato, pero ya no es de los fuertes candidatos, simplemente candidato, ¿no? Porque en una liguilla puede pasar cualquier cosa. Pero sí, el América ya prácticamente robando la liga, ya ha calificado. Otro que viene fuerte también, Toluca. Latlas que pierde, que eran los que estaban por ahí peleando el tema. El equipo de León, que regresa a la senda de la victoria, dos por cero contra el equipo, dos por uno, perdón, contra el equipo de Guadalajara, allá en el local del sábado pasado. Oye, en Guadalajara ya está. Estas chivas que qué, a ver, ¿no? ¿Nosotros lo dijiste que estaban qué? No, ahorita ya me encuentro al borde del abismo, ya me siento un poco de caída y ya es un poquito, pues triste lo que está sucediendo porque vamos a comentar que realmente todos los aficionados a chivas, que me incluyo, esperábamos que ya con este nuevo director técnico, con el Chepo, precisamente iba a haber como que un cambio, pero lamentablemente no sucedió. ¿Qué estará sucediendo, Gilay? No sucedió, yo creo que es cuestión de tiempo, tampoco hay que dramatizar muchísimo. Yo al inicio de este campeonato sí dije que Guadalajara para mí, los refuerzos que llevaron, y no porque no sean buenos, que son dos cosas diferentes, no me gustaron para el Guadalajara, ¿no? Porque hay refuerzos ya muy veteranos. Entonces podríamos decir que no es el director técnico, sino son los jugadores los que no están realmente en una buena función en este momento. En mi opinión sí, creo que hay jugadores que sí son de mucha experiencia, pero ya veteranos. Chivas necesita jugadores de experiencia, pero jóvenes, que a los 27, 28 años tengan ya la experiencia de varios torneos, de varios partidos, de varias liguillas, y que le den al Guadalajara esa juventud también, porque sí, Salsido, sí, Arce, sí, Reina, todos son de mucha experiencia, pero creo que ya son veteranos. El Guadalajara necesita hombres todavía jóvenes también, con experiencia, con calidad, que tengan deseos, ganas de triunfo, ¿no? Y esos hombres ya están en sus últimas, ya les va y les viene de repente ese tema, ¿no? Aunque son grandes profesionales, pero ya no les alcanza. Al Guadalajara, como a la América, como Cruz Azul y Pumas, ahí abajito, los equipos rivales les juegan a morir todos los partidos, porque viste mucho ganarle o a la Guadalajara o a la América. Claro, pues bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que, ahora sí que los directivos tienen que hacer algún cambio realmente. Contratar jugadores de calidad, jóvenes. Exacto, invertir un poquito. Oye, y Morelia y Pumas son muy malos como locales. Morelia y Pumas, mira, efectivamente, Morelia tiene no sé cuántos meses, Pumas tiene desde marzo, abril, que no gana en CEU, inclusive ha tenido dos partidos que van ganando dos por cero y le empatan al final de cuentas. Pumas ayer contra el equipo de Pachuca, que creo que quien merecía ganar para mí era el equipo de Pachuca, porque tuvo, creo que mejor actitud, mejor entrega dentro del torneo del juego y no le alcanzó al equipo de Pachuca, al equipo del ojito de Mestra, que creo que también va a estar en la liguilla. Pero sí, Morelia es un desastre. Morelia le ganó el equipo de Veracruz, uno por cero, es el último lugar de la tabla general, son 39 puntos y ha ganado 7 puntos o 6 puntos, no recuerdo, pero sí es lamentable. Un equipo de Morelia, que pertenece a una de las televisiones importantes de este país, que es TV Azteca, y no levanta. A diferencia del otro equipo de esa misma empresa televisiva, que es el Atlas, que está entre los cuatro primeros lugares. Ahí está el tema, le quitas a un equipo, le pones al otro y desmantelas al pobre Morelia. Bueno, pues ahí están los resultados que fueron sábado y domingo. ¿Algo más, Gil, para todos los aficionados del fútbol que les quieras comentar? No, 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 pues ahora a esperar que ya viene la etapa de las convocatorias, porque se ha hablado muchísimo de las convocatorias. México juega el 12 y el 18 de noviembre en Europa, ¿no? Juega contra Holanda y luego contra Belorrusia, y bueno, está el tema, y se va a hablar muchísimo de la lista de jugadores que Miguel Herrera convoque para esos dos partidos, ¿no? El tema de Carlos Vela, que sí tiene merecimiento, que sí ya despreció mucho a la selección nacional. El tema de Jonathan, ¿no? Jonathan Dos Santos, que también no ha estado del todo bien, y sigo insistiendo, ¿no? Ahí estará el tema principal, que ya en unos días estarán dando la lista, así es que... Bueno, pues tenemos que estar muy al pendiente de esta lista, si Carlos Vela va o no va, porque realmente es un tema... Y yo creo que sí, aunque sí se ha dado mucho de desear, y ha estado poniéndose muy... Sangroncín, sangroncito. Bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que dice esta lista. Por lo pronto, te agradezco muchísimo, Aquil, que hayas estado con nosotros, como siempre, ya eres de casa, y te esperamos por aquí el día de mañana. Con muchísimo gusto, por aquí estaremos platicando más de lo que nos apasiona, que es el deporte y el fútbol. Muchas gracias. Y bueno, este fue un resumen de lo acontecido el día de ayer. Recuerde nuestras redes sociales en Facebook, En Serio Noticias, en Twitter, arroba En Serio Noticias. También le recuerdo, nuestras líneas telefónicas van a aparecer en este momento en su pantalla, 311-2613 y 311-9030. Vamos a hacer un corte comercial, de regreso ya entra de lleno mi compañera Miriam Estrada y mi compañero Alberto Mojica Nava. Continuamos. Si estás en Zacatecas, Zacatecas, sintoniza En Serio Noticias a través de tu canal 117 de Megacable. México En Serio. Un corte. Regresamos.